Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que lees, así la vi Cuando naces, ya respondes al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como libre el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Halleluja No hay un héroe como tú